Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patalón. El conjunto deportes, Tolima. Tolima está a esto de clasificar, a esto de clasificar. Todavía no está clasificado, pero está a esto de clasificar el conjunto vino, tinto y oro, que hace una muy buena Copa Libertadores. Le ganó a Independiente del Valle sobre el final. Sufrió partido bravo, partido difícil, partido complicado, pero finalmente lo sacó adelante el vino, tinto y oro y hace gran representación por Colombia en la Copa Libertadores. También vamos a hablar de Junior de Barranquilla, del conjunto Deportivo Cali, de toda esta jornada. Gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela, es totalmente gratis. Es gratis y es una bacanería. Usted quiere saber cuáles son las cuentas de Junior, de Deportivo Cali y de Tolima, además del Medellín, en Sudamericana y Libertadores. Bueno, descargue OneFootball, ahí la tiene. Todos los detalles de la Copa Libertadores de América, todas las cuentas están en OneFootball. Es una berraquera, es una machera. OneFootball, maravilloso. OneFootball, Fantasica, un descarguela fácil, rápido, gratis y seguro. A través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean y descargan. O a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Pinchan, pinchan ustedes en ese enlace y descargan totalmente gratis. Descréalo, totalmente gratis. OneFootball y está enterado a las 24 horas del día y en cualquier lugar del fútbol de Colombia y del fútbol del mundo. Y hay un especial para que ustedes la personalicen de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Es una berraquera. Con goles, con partidos en vivo, con resúmenes, con estadísticas, con análisis, con probabilidades. Lo tiene todo OneFootball. OneFootball, la app que es solamente para los futboleros como usted y como yo. Descárguela totalmente gratis. Avalancha de likes por el Deportes Tolima. Tolima tenía que hacer la tarea en casa y la hizo. Partido bravo, partido apretado, partido de Copa Libertadores de América, jugando ante un equipo que tiene un muy buen registro en torneos internacionales en el último tiempo. Pero había que ganar. Había que ganar. Y ganó. Sobre la hora. Ganó. Pudo haber convertido un gol antes. Sí, también le pudieron haber convertido un gol. Es verdad. Es cierto. Es cierto. Pero finalmente el Tolima obtiene el botín que le permite depender de sí mismo. Incluso en la próxima jornada se puede clasificar a la fase de octavo de final, que sería algo histórico para el conjunto vino, tinto y oro de la Copa Libertadores. Partido apretado, partido bravo. Este equipo de Independiente del Valle plantó cara. Una defensa muy sólida. Un equipo físico atlético con muy buenas transiciones. Defensa ataque, con contragolpes fulminantes, con fuente rápida de la mitad del campo hacia adelante. No obstante, la tarea no era fácil. No obstante, Deportes Tolima encontró soluciones. Encontró jugadas y encontró llegadas. Y empezó, sí. Una, dos, tres, cuatro. Y decíamos, oiga, pero el show del desperdicio. ¿Por qué no la mete Tolima? La tiene Plata. La tiene el paraguayo Ramírez. Pelota en el palo. La tiene este. Se va por fuera. La tiene este. Se descacha. Y decíamos, pero tiene que llegar el gol del Deportes Tolima. Estaba cerca el gol del Tolima. El arquero también fue importante. El arquero del conjunto ecuatoriano. Y claro, como Tolima buscaba apanosamente la portería rival, pues tenía que descubrirse atrás. Y descubriéndose atrás, también le llegaron. ¿Por qué le llegaron? A ver, Independiente del Valle no llegó la cantidad de veces que llegó Deportes Tolima. Esa pena es lógico, pero llegó con peligrosidad y con situaciones clarísimas para gol. Pasa que Domínguez estuvo en una noche inspirada a un arquero de equipo grande. Ahí es donde vale la inversión para que se den cuenta que el que invierte gana. El senador dijo, se va Montero, que es un arquerazo. Está a cuesta, pero debo llevar un arquerazo también. Y llevó a ese Domínguez. Y ese Domínguez paró dos, tres balones maravillosos. Uno en el primer tiempo mano a mano, otro en el segundo tiempo que le ayudó el palo. Fue espectacular el ecuatoriano Domínguez. Para que se den cuenta, repito, del invertir, del meterse la mano al bolsillo y traer jugadores de calidad. Eso es lo que ha hecho Deportes Tolima. Y vea, se va a ganar otro billetico si clasifica. Y un billete importante a la fase de octavo de final. Entonces, también llegó Independiente del Valle. Pero ahí estuvo el Ángel Domínguez para Deportes Tolima. Y Tolima tenía que llegar el gol. Porque llegaba y llegaba y producía y llegaba en medio de una dificultad. Porque este rival bravo, cerrado, competitivo, muy atlético, muy físico. Hasta que al final llegó en un centro desde la derecha. La pelota da rebote o a la izquierda. Otra vez el centro. Y apareció el hombre del conjunto de Vinotinto y Oro para convertir el gol sobre la hora que le da tres puntos vitales. Que le da Ibargüen. Otro que llevó el senador. Se gastó un buen billetico para reforzar. Y vea, está haciendo un gol de oro. De oro para el Vinotinto y Oro. Partido trabajado. Partido competido. Partido disputado. Partido luchado. Partido guerreado. Tolima dejó hasta la última gota en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro. Y finalmente lo ganó. El equipo Vinotinto y Oro. Lo trabajó. Se esforzó. Y pues por ahí dicen, ¿no? Que el obrero es digno de su salario. Bueno. El obrero Deportes Tolima porque fue obrero. Se esforzó. Se esforzó. Trabajó. Le dio. Le dio. Le dio. Molió. 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 Hasta que finalmente encontró la recompensa. Tres puntos de oro para Deportes Tolima. Es que mire cómo está la zona. Mi querido amigo. Mi querido parchero o parchera. La zona para el Tolima está. Mineiro ocho puntos primero. Tolima se encaramó al segundo lugar con siete. Y restan dos partidos. Independiente del Valle plantó en cinco. Estaba sacando un puntazo. Y América de Minas Gerais que ya está eliminado un punto. En la próxima fecha. Juega Mineiro e Independiente del Valle. En Belo Horizonte. ¿Cierto? Y Deportes Tolima. Ante la América de Minas Gerais. En el Manuel Murillo Toro. Esto es muy sencillo. Si Mineiro gana o empata. Y Tolima gana. Clasifica Deportes Tolima. Listo. Ya está. Y ojo. Que le gane Mineiro. Que es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores. A Independiente del Valle. O que empaten. No es descabellado. No. Es lo que debería pasar. Lo que debería pasar. ¿No? Lo que indica la probabilidad. O lo que indica la lógica matemática. Que Mineiro gane o empate. Es absolutamente posible. Hay una alta probabilidad de que ello ocurra. Y que Tolima le gane al colero de la competición. Que ya está eliminado. Y Tolima hace diez y listo. Está en octavo de final. Maravillón. Fantasachicaón. Y la verdad es que Tolima ha invertido. Tiene proceso. Inversión. Y es un equipo que en el último tiempo. Creo yo. Se ha ido preparando. Con la muñeca del senador Camargo en la dirigencia. Que tiene que estar pese a sus momentos difíciles de salud. Muy feliz con este equipo. Este equipo le está dando esa alegría. Y esta felicidad. Entonces con la muñeca del senador Camargo. Más la muñeca técnica de Hernán Torres. Este equipo se ha ido preparando para esta clase de torneos. Para esta clase de competiciones. Está cerquita. Está esto del deporte de Tolima. Y en la próxima fecha. Lo puede conseguir. En el Manuel Murillo Toro. Así que gente. Gente de Ibagué. A llenar el Murillo Toro en la próxima jornada. Hoy no estaba lleno el estadio. Hay que llenarlo. Hay que empujar. Hay que llenarlo. Porque Tolima está a portas. Oiga. De ser el equipo colombiano. Que en el último tiempo más llega. En Copa Libertadores. Hace rato nos eliminaban en la primera ronda. Y en la fase del grupo estábamos por fuera. Y Deportes Tolima puede llegar al mata-mata. A octavos de final. Genial. Maravilloso. Aplausos. Felicitaciones. Nos alegran el corazón. Nos alegran la jornada los tolimenses. Con su equipo a todos los colombianos. Y lo celebramos naturalmente. Absolutamente todos. Maravillón. Fantasy Con. Dejen un montón de likes. Pero un montón de likes. A favor del conjunto Deportes Tolima. Sigamos. Deportivo Cali. Deportivo Cali hoy puso dos cosas. Que son necesarias. Para poder usted. Jugar. Y competir. En una Copa Libertadores ante los brasileños. Primero. Determinación. Valor. Valor. Valentía. Y segundo. Un gran estado físico. Porque se necesita. Correr. Todo el tiempo. Y todo el partido. Y más de la cuenta. Para usted sostener a los brasileños. Lo hizo el Deportivo Cali. Entonces. Los dos primeros insumos. Que le exigía. Este juego. Y este rival. Al Deportivo Cali. El Cali lo estuvo. El Cali. Desde el punto de vista físico. La verdad. Es que merece. Merece. Merece likes. Porque este equipo. En La Paz. Corrió hasta lo último. Hoy. Corrió hasta lo último. Claro. Ayuda también. La rotación del técnico. El técnico. No utilizó. El fin de semana. Rafael Dudamel. A los principales elementos. Del plantel. Del Deportivo Cali. Eso ayuda. Pero también. Es un equipo muy preparado. Y obviamente. La voluntad. De los jugadores. La determinación. Lo que sale de dentro. De los jugadores. Del Deportivo Cali. Que cambian el chip. En el campeonato colombiano. Absolutamente. Perdedores. En la Copa Libertadores. Se cree en el cuento. Y le compiten. Mano a mano. Al más pintado. El partido fue. Ante Corinthians. Mano a mano. Fue un muy buen partido. Derroche absoluto. Corinthians. Pudo haber hecho. Uno o dos goles. El Cali. Pudo haber hecho. Uno o dos goles. El Cali jugó bien. Por pasajes. Por momentos. Una. Hubo un momento. En el segundo tiempo. Donde yo pensé. Que el Cali. Lo iba a ganar. Dije. Está derechito. Está jugando bien. Está fino. Está conectado. Está con la pelota. Y el rival está atrás. Y el rival está estancado. Y el Cali estaba envalentonado. Y empoderado. No solamente a través. De la determinación. Del valor. De la gran capacidad físico-atlética. De la gran capacidad. De resistencia al esfuerzo. Que este equipo lo demuestra. Enormemente. El Deportivo Cali. Sino también con la pelota. Estaba. 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 A tal punto. Que llega un penal. Llega un penal. Fue. No fue. Discutido. Listo. Está. Pero es un penal. A favor del Cali. Se ponía 1-0. Y el partido se iba. Seguramente se iba. Por un vericueto distinto. Porque ya tenía que sacar. Todo Corinthians. E ir. A por el empate. Y de pronto. Ay. Se desordena atrás. Y el Cali. Convierte el segundo. O el Cali. Conserva la ventaja. Y lo gana. Cobró. Teo Gutiérrez. Cobró muy mal. La verdad es que cobró muy mal. Una pena como cobró. Se la dio al portero. Básicamente. Y el Cali. Se pierde una oportunidad de oro. Para haberse puesto en ventaja. Se perdió una oportunidad de oro. Para haberse puesto ganador. Y quizá con eso ganaba el partido. No estoy diciendo que lo. Que lo iba a ganar. De pronto lo gana. De pronto. Corinthians baile MT3. Y lo pierde también. Pero era para ponerse en ventaja. En un partido parejo. En un partido bravo. En un partido mano a mano. En el momento donde el Cali. Estaba envalentonado. Era para ponerse en ventaja. Y no es faltaban 90 minutos. Ya era promediando el segundo tiempo. Bueno. Lo desperdició lastimosamente. Lo desperdició. Teófilo Gutiérrez. Al final también ese equipo. Tuvo un penal. Pero primero fue el del Cali. O sea para haberse puesto primero en ventaja al Deportivo Cali. Que no aprovechó. Y terminó el partido. Y terminó el partido 0-0. Me gustó a mí el Cali. A mí como compite el Cali en esta Copa Libertadores. La determinación con la que juega. Y su estado físico atlético. Me ha fascinado. Y pasajes con balón. Pasajes con balón. Me han fascinado del conjunto Deportivo Cali. Se quedó corto en Bolivia. Porque desen cuenta que ganó. En La Paz. Boca. Y eso ya complica la situación. Y hoy tenía que haber dado ese masazo. Hoy tenía que haber dado el primer golpe. El Deportivo Cali. Y ya después. Vemos qué pasa. Y ya después vamos a ver qué pasa. Si Corinthians le hacía 3 o 4. Y lo goleaba. Si el Cali hacía el segundo. Si el Cali conservaba la ventaja. Si Corinthians se lo empataba. Bueno. Ya después mirábamos eso. Pero el Cali tenía que pegar. Ahí la embarró el Deportivo Cali. Ahí la embarró. Pero la forma de competir y de jugar del Deportivo Cali. En esta Copa Libertadores. Creo que también merecen muchos likes. El Cali está en situación comprometida. Evidentemente. Primero está Corinthians con 7. Pero está ahí peleando. Vea. Primero Corinthians con 7. Segundo Boca con 6. Tercero Deportivo Cali con 5. Incluso está peleando todavía hacia Alwea Reddy. Con 4 puntos. En la próxima fecha. ¿Cómo es la cosa mi querido Carepollo? El Cali recibe a Alwea Reddy. Tiene que ganar. Hace 8. ¿Cierto? Y van a jugar en la bombonera Boca y Corinthians. Boca y Corinthians. Al Cali le conviene en ese partido un empate. Sí. Un empate. O que gane Corinthians. Que gane Corinthians. Que gane Corinthians. Porque si Corinthians gana hace 10 y clasifica. Listo. Y en la última fecha juega con Alwea Reddy. Y quedaría el Cali con 8. Y Boca con 6. O 7 si empata. Es decir. El Cali quedaría por encima de Boca. Y listo. En la última jornada. Es en la bombonera. Y vamos mano a mano. Nos remangamos. Y vamos mano a mano a ver cómo es la película. Y este Cali. Yo les digo que ha mostrado. Gran capacidad física. Y ha mostrado determinación. Para jugar estos partidos de Copa Libertadores. Y eso sí que. Lo que llaman un juego. En la Argentina. Y eso sí que se necesita. Para jugar allá. Bueno. La tarea la tiene que hacer. El Deportivo Cali ante Olwea Reddy. Ganar de local. Gana. Y hace 8. Y se va y se juega. El todo o el nada. En la bombonera. En la última jornada. Mamita querida. ¿Qué tal que el Cali deje por fuera Boca. En la bombonera. ¡Ay! ¡Ay! Puede ser. Porque pues. Es Boca y todo lo que usted quiera. Y juegan la bombonera. Y de pronto los árbitros le ayudan. Y lo empujan. Y todo lo que. Todo lo que usted quiera. Pero pues tampoco. Es que sea un Boca que uno diga. Uy no. Mejor dicho. El Liverpool y el Real Madrid. Encarnaron en este. No. Tampoco. Tampoco. El Cali está vivo. Le conviene que Corinthians gane. O que haya empate. Y se puede dar ese. Ese resultado se puede dar. En la bombonera. En la próxima fecha. La victoria de Corinthians. O el empate. Entre Corinthians y Boca. Está vivo el Cali. Tiene que ganarle naturalmente. A Olwea Reddy. Bien. Y en la Copa Sudamericana. Junior de Barranquilla. Un montón hablan del técnico. Que la embarró. Que no la embarró. Que esto. Que hizo. Que yo no sé qué. A ver. Yo lo que veo es que Junior pierde. Por dos jugadas puntuales. Y esos no son del técnico. Esos son de los jugadores hermano. Estamos acostumbrados nosotros. A echarle la culpa siempre al técnico. Y si el tipo es el que responde. Pero a ver hermano. Le hacen dos goles a Junior de Barranquilla. El primero. Comenzando el partido. Muchacho Ángel. Dormido. Imagínese. ¿Sabe quién hizo el gol? Ganso. Que es un super crack. Con la zurda. Ese man es un fenómeno. Pero tiene más sangre. Una yuca dirían en la calle. Y le hace el gol de pelota parada. Ángel. Usted que es un muchacho de veintipico de años. Mano. Y se le voltea y le pone a ir. Ah. Por favor. Ay. ¿Qué culpa tiene el técnico? Y arrancando el partido. 0-1 abajo. 0-1 abajo. ¿Es culpa del técnico? No. Que los jugadores asuman sus responsabilidades. Y el segundo gol. Ya ahorita hablo del desarrollo. Estoy hablando de los goles. Con los cuales perdió puntualmente. Puntualmente. Para que no le echen la culpa al técnico. Junior de Barranquilla. Y el segundo gol. Saque de banda a favor de Junior. Biafara. Busca conectar. Con Borja. Y Borja viene y no salta. Y si saltan los dos brasileños. La pelota la gana Fluminense. Después combinan. Pan. 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 A Luis Enrique. Que es una fiera. Y Luis Enrique. Puh. Mándela a guardar. En un saque de banda. Normalmente uno está abierto. Entonces no puede perder los saques de banda. Eso ya lo enseñó Klopp. Por eso el señor Klopp llevó un especialista en saques de banda. Porque se dio cuenta un día que había un montón de goles que se hacían después de un saque de banda. Como hoy. A Junior de Barranquilla. Pero es que mi 9 no pelea esa pelota por arriba. Eso le pasó en la selección a Borja. A Borja se le respeta. Es un goleador. Es un bomber. Pero a ver hermano. En la selección pasó en un partido. Le dieron ante Brasil. Cuando estábamos metiendo y guerreando y estaba 0-0. Una pelota en larga. El hombre viene caminando. Los brasileños saltan. Se lo comen. ¡Determinación! 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 ¿Se dan cuenta? Que hay veces nos acordamos nosotros los colombianos de jugar con la zona del confort. Con esa lentitud. Con esa pereza. Entonces lo dejamos voltear. Lo tengo en el área y que me haga el gol. Y entonces saco de banda. Y yo no cabeceo. Entonces que cabe esa perecita que nos gastamos nosotros. Y ahí, ¡venga papá! ¡Sáquela viejo! Y ante estos brasileños no se puede hacer eso. Entonces, ante Brasil también pasó lo mismo. Estaba 0-0. Pelota larga. Borja no la pelea. La bajan ellos. El equipo está abierto. ¡Sáquela 1-0! Se fue todo al piso. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, le echamos la culpa al técnico de eso. El técnico es el que tiene que saltar a pelear y a competir. Por esa bola. El técnico es el que no debe dejar que le meta el pie y la mande a la puerta. Sí, es el técnico. No, son los jugadores. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Ahora, Irsen desventaja puso a Junior a trabajar. Y Junior trabajó. Porque este Junior es un equipo respondón. Es un equipo que ya juega con temperamento y con carácter. Y lo mostró. Y en el primer tiempo pudo haberlo empatado. Y fue hacia adelante. Y arrancando el segundo tiempo también fue con todo. Con fiereza. Y empató el partido. Y llegó un momento después del 1-1 que decíamos. ¡Uy, lo va a ganar! Lo va a ganar. Maracanazo. Lo va a ganar, viejo. Lo va. Lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Hasta que aparece eso. Ya se sacude un poco Fluminense sobre el final. Junior ha gastado bastante. Porque desde el comienzo le tocó remar y remar y remar contra corriente. Y pues aparece esa jugada. Y 2-1. Y ahí sí ya fue complicado el tema. Entonces, démosle como diría. ¿Cómo es que dice? ¿Al qué? Démosle lo que corresponde a cada quien. Que ahí la frase está bíblica. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces no le echemos la culpa de la derrota al tipo que está en la raya. Cuando le estoy hablando de dos jugadas puntuales. Donde hay errores de los jugadores de Junior de Barranquilla. No, hablemos de lo que es. Hablemos de lo que es. Ya después el equipo se repone. Sobre todo después del primer gol. El equipo va hacia adelante. Empata el partido. Puede convertir el segundo. Puede pasar de largo. Pero cuando había que no cometer errores para que ese rival no se levantara. Se comete un error. El rival se levantó. Y bueno, con marrullería y demás lo termina ganando. Igual Junior todavía sigue con la chance de clasificar. A la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Perdió una muy buena oportunidad hoy. Evidentemente. Pero Junior está puntero. Junior 7. Fluminense 7. Tiene los mismos puntos que Fluminense. Está mejor en la diferencia de gol. Evidentemente el conjunto barranquillero. Por eso es primero. Tercero está Unión. Que no ha jugado. Y Oriente ya está colero. Esto está entre Junior, Fluminense y Unión. Supongamos que Unión le gana a Oriente. Entonces Unión hace 8. Y le toca a Junior de Barranquilla jugársela toda ante Unión. Porque Fluminense le va a ganar a Oriente. Y después le toca evidentemente a Junior de Barranquilla también ganarle a Oriente Petrolero. Ahí está la clasificación. La clasificación está de Junior de Barranquilla. Sí, digamos que hoy era para haber dejado por fuera al rival. Con un empate, una victoria que daba liquidado Fluminense. Hoy Fluminense tomó vida. Pero Junior está vivito y coleando en la Copa Sudamericana. Y tiene dos rivales en Barranquilla. Es que cierra en Barranquilla. Junior cierra en Barranquilla contra Unión y contra Oriente. Bueno, hay que hacer esos 6 puntos. Y si se quiere, buena diferencia y listo. Junior está al otro lado del charco. Se les quiere de gratis. Y el panorama no está tan mal. No está tan mal. Tolima, casi clasificado. El Cali pelea y tiene con qué pelear. Porque ha mostrado que tiene con qué pelear. Y Junior depende mucho de sí mismo. En Barranquilla. Entonces, la cosa no está mal. Se les quiere de gratis. Un like si les ha gustado esta milonga. Si no un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Chao, bendiciones. Chao, chao, chao. Y métetele fe a los equipos colombianos. Chao, chao. Chao, parche.